¡Suscríbete al canal! Solo en metal. Eso pensaba que eran. No lo son. Sí tienen vida. Tienen alma igual que nosotros. Yo una vez hablé con uno. ¿Tú trabajas con Transformio? Ah, pues claro. Eso es lo que yo hago aquí. Lo he estado buscando, pero ya queda muy poco. Y veo que lo necesitan mucho, ¿eh? Acostumbran derretir a los Decepticons malos. No. Ese es un autobot. Ellos pelearon por nosotros. Yo me encargaré de esto. Sí. Misma identificación escaneada en puertas diferentes. Cerraré el área clasificada. Detengan a ese. ¡Oiga! ¡Deténgase! ¡Alto! ¡Alto! ¡Contra la pared! El espionaje corporativo es un crimen muy serio, señor Jaeger. ¡Oiga! 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 Oiga, quiero un abogado. Al departamento de justicia, alguien confiable. Solo trato de proteger a mi familia, no de su compañía, del gobierno. Señor Jaeger, ¿para quién cree que trabajo? Trata de proteger a su familia. Es admirable. Yo trato de defender a la nación de una guerra extraterrestre que ya vivimos y no vamos a tolerar otra. Ahora, hay una versión de esta conversación en la que usted regresa a su granja, su hija se gradua con honores y la vida que conoce continúa. Ahora, no tiene idea en qué se ha involucrado. ¿En serio? ¿Y la otra versión de la conversación? ¿En la que envía a alguien a matar a mi hija? ¿O será hombre y lo hará usted? ¿Cuál prefiere usted? Lo preguntaré una vez. ¿Dónde está Optimus Prime? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Nos vamos. Al sótano. Están aquí. ¡Salgan! ¡Salgan todos! ¡Se acabó la feria de la ciencia! ¡Destruiré el laboratorio! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Lo destruiré por completo! ¡Hijos, soy yo! ¡Sáquenme de esta caja de Frankenstein! ¡Oye! 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 ¡Alto! ¡Es propiedad de la compañía! ¡No son de tu propiedad! ¡Ellos serán mis amigos! ¡Te comió la lengua el ratón porque Hound está frente a ti! ¡Adelante! ¡Muestren su verdadera naturaleza! Solo dame la orden Y lo haré pedazos ¿Por qué no le dices a Dedos Inquietos Que eso es metal muerto? ¡Desechos de guerra! ¡Innovación! Lo que hacemos aquí es ciencia Porque si no lo hacemos Alguien más lo hará Saben que la tecnología no puede ser detenida ¡No somos su tecnología! Deja que lo haga pedacitos Soy dueño de su genoma Yo descifré el código El mundo sabrá lo que estás haciendo aquí ¿El mundo? El mundo lo aprobará Ya podemos construirlos ¿No lo entiendes? Ya no los necesitamos Cuánta crueldad Autobots Nos vamos Nos vamos ¿Nos vamos? Pero sin darles una paliza Me quedé con ganas de matar a alguien Es nuestro poder